Y sabemos que la inflación es más de la esperada y que está pegando mucho más en los alimentos. Y frente a eso es que volvemos a anunciar esta medida para beneficiar a los bonaerenses, que es un descuento del 50% para todos aquellos que tienen tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia en la compra de supermercados, en alimentos, en bebidas no alcohólicas y en productos de limpieza. Con un tope de 1.500 pesos mensuales de reintegro. Esto se va a implementar los miércoles terceros y cuartos de cada mes y va a empezar el próximo 18 de julio. Están adheridos hoy las cadenas Coto, Jumbo, Disco y Plaza Bea. Y también a ellos quiero agradecerles porque absorben una parte de este descuento.